Impresora 3D en la Escuela ENET, Ejército de los Andes. El concejal Martín Serrano, de la UCR y el Frente Cambia Mendoza, gestionó los fondos necesarios para la compra de una impresora 3D destinada a la Escuela ENET Nº 4117, Ejército de los Andes. El uso de impresoras 3D es muy amplio. Se pueden realizar prótesis a bajo costo, piezas de ingeniería, juguetes, joyas y esculturas, objetos de uso común o para decoración, tejidos impresos a partir de células madre, etc. Los alumnos deben ser capaces de adaptarse a la evolución constante que hoy plantean la tecnología y el mundo laboral, expresó el concejal Serrano. El protagonista principal sos vos.